¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos al mundo de Isa! Faltan menos de un mes para Navidad y ya hay que empezar a decorar la casa. Y en el video de hoy voy a decorar mi árbol de Navidad. Y es que he estado buscando imágenes por internet y he visto árboles preciosos inspirados en los dulces, en las tartas, en los cupcakes, también con motivos así de unicornios, de fantasía. Y la verdad es que son árboles rosados, todos rositas y me chiflan. Nunca he tenido un árbol rosa, siempre he optado por lo tradicional, lo dorado, verde, rojo... Pero este año me apetece un árbol diferente que sea rosa. Así que vamos a hacer nuestro propio árbol de Navidad porque tengo pensado hacer todas las decoraciones de forma casera con mis propias manitas. Pero primero hay que ir a comprar el árbol, así que acompáñame porque vamos a ver qué árbol elegimos y también vamos a comprar los materiales para hacer todas las decoraciones de este árbol de Navidad. A ver qué tal nos queda. ¡Vamos! Comprar un árbol rosa, pero no lo hay, no lo encuentro. Los árboles que estoy viendo son todos verdes, con lucecitas, pero he pensado que voy a comprar un árbol de color blanco porque así los adornos rosas se van a ver mucho mejor. Vamos a ver cuál cojo, os lo voy a enseñar. Bueno, pues estos son todos los materiales que he conseguido de color rosa. Bueno, rosa, blanco, pero en principio es para convertirlo en adornitos de color rosa. Así que vamos a ver con todo esto qué podemos hacer. Bueno, pues ya tenemos el árbol y ya tenemos todos los materiales rositas que he conseguido. Tengo cartulinas, goma eva, limpia pipas, lana, pompones, masa flexible, purpurina, tengo por aquí papeles de regalo. Y aparte de todos estos materiales, también voy a utilizar algunas cosas que tengo por casa, como por ejemplo, aquí tengo preparadas mis pinturas de coar. No sé ahora mismo qué colores utilizaré, pero ya sabes que siempre te dejo los colores que utilizo en la cajita de la descripción del vídeo. Bueno, no sé qué va a salir de todo esto, si quedará un árbol bonito o si quedará una chafa de árbol, que no me voy a atrever ni a hacerle fotos para las redes sociales, pero bueno. Escríbeme aquí abajo en los comentarios si tú crees que quedará bien o si quedará un churro de árbol. Vamos a comenzar haciendo unas bolitas navideñas de unicornio. Así que necesitamos masa flexible para hacer el cuerno. Como veis, he hecho dos churritos y los voy enrollando para formar el cuernito de unicornio. Y ahora lo voy a pintar con color dorado. Todos los colores que utilizo te los dejo en la cajita de la descripción del vídeo para que sepas exactamente qué tono utilicé. Así que vamos a pintarlo. Y una vez que lo hayas terminado de pintar, hay que dejarlo secar pues al menos un día para que el cuerno se endurezca. Mientras tanto voy a hacer la bolita, así que utilizo una bola de porés y le pongo pegamento blanco. Una vez que esté todo embadurnado de pegamento blanco, le espolvoreo purpurina, brillantina, glitter, no sé cómo lo llamas en tu país. Aquí en España se llama purpurina. Lo sacudo un poquito y lo dejo secar. ¿Veis? El resto que ha caído lo vuelvo a guardar en el bote. Cuando se haya secado, es decir, al día siguiente, pues ya puedo empezar a montar. Y lo primero que voy a hacer es ponerle un cordoncito para después colgarlo del árbol. Para hacerle los ojos me he hecho una pequeña plantilla y así me aseguro de que los dos ojos serán iguales. Y lo estoy pintando con un rotulador permanente. Esta bolita que estoy haciendo ahora la he comprado directamente ya forrada de purpurina. Y como el cuerno me había quedado demasiado largo, lo corto un poquito y ahora lo pego con silicona caliente. Voy a hacer dos modelos, uno con flores y otro con pompones. Así que voy tomando las flores y los pompones y las pego con silicona caliente alrededor del cuerno. Para hacerle los coloretes puedes utilizar maquillaje, o sea, colorete de maquillaje y te va a quedar así de bien. Para las orejitas he utilizado goma eva de purpurina y le hago la parte del centro en color rosa. Ahora solo queda pegarlo a la bolita. Y ya estaría lista nuestra bolita de unicornio, has visto que fácil es. Y quedan súper monas, me parecen unas bolas de navidad muy kawaii. Te voy a enseñar a hacer las otras bolas de toda la vida. Y es la misma técnica, pero ahora para hacerle el enganche voy a utilizar tapones. Estos son tapones de botellas normales y corrientes, pero los voy a pintar. Primero le doy un poquito de color negro para tapar las letras. Y cuando se haya secado ya puedes aplicar el color dorado. Esta pintura se agarra muy bien al plástico, así que le voy a dar un par de capas para que se quede totalmente dorado. Y lo dejo secar entre capa y capa. Una vez que se ha secado le coloco un cordón para poderlo colgar de la rama del pino. Y ahora lo pego a la bola utilizando silicona caliente. Y fíjate que súper fácil es hacer tus propias bolitas de navidad. Y estas son gigantes, son muy grandes, son bolas de 12 centímetros de diámetro. Ya está el arbolito montado. Y como veis he puesto aquí unas cajitas de regalos también en tonos rosas. Para tapar un poquito el pie porque se veía ahí los hierros un poco feo. Y así creo que quedan mucho mejor. Y ya también le he puesto unas luces, así que las vamos a encender a ver si funcionan. ¡Sí! Sí que funcionan las luces, así que os voy a enseñar un poquito la vista de todo el árbol con los regalitos y las luces encendidas. Voy a empezar poniendo las bolitas, las bolitas de unicornio, las que hemos hecho con purpurina, las que están rellenas, todas las bolitas. Y así voy viendo cómo va quedando el árbol para saber dónde tengo que colocar el resto del osador. El siguiente adorno que haré serán pasteles, así que utilizaré un trocito de pores para no gastar tanta masa flexible. Y lo que voy a hacer es colocar alrededor del pores la masa flexible a modo del relleno de una tarta. Le pondré un poquito de blanco en el centro y rosa a los dos lados, así parecerá que tiene varias capas. Para hacerle el bizcocho he utilizado masa flexible de color cafecito y lo pego con silicona líquida porque no me pegaba muy bien en el pores. Y bueno, preferí asegurarlo de este modo. Voy a hacerle los típicos agujeritos que tienen estas galletas. Y para darle un poquito más de realismo voy a hacerle la técnica del pincel seco con pintura marrón oscura. Ahora te voy a enseñar a hacerle cobertura de chocolate y estoy utilizando pegamento blanco. Le voy a poner pintura para que tome el color del chocolate. Lo remuevo bien para saber si tengo el tono deseado. Y ahora para que al secarse tenga consistencia y no sea tan líquido, voy a añadirle un poco de polvos de talco. Lo removemos bien y ya tenemos lista nuestra cobertura de chocolate. Así que aplícalo y déjalo secar al menos un día. Para hacerle la nata o crema que va en la parte de arriba, voy a meter masa flexible por una boquilla, una boquilla pastelera. Y ahora lo pego en la parte de arriba, le pongo un poquito de silicona fría para que se quede bien pegado. Lo enrollo y ya estaría lista la cobertura de nata y ahora le pongo un ganchito para poderlo colgar del árbol. La guinda será una bola de porés pintada de rojo. Así que cuando se haya secado, ya puedes ponerle un poquito de silicona y pegarlo. Para darle algo más de colorido, voy a ponerle virutas de colores. Las pego con pegamento blanco y están hechas de masa flexible que ya se ha secado. Le ponemos su cordón y ya está listo para colgar en el árbol. Te voy a enseñar a hacer unos copitos de nieve con limpia pipas. Y fíjate que fácil es. Solo tienes que hacer la forma del copo enrollando los limpia pipas. Corta lo que te sobre y una vez que ya tengas el copo a tu gusto, vamos a decorarlo con pegatinas de diamante. Y así le va a dar un poquito de glamour. Fíjate que lindo que da, voy a ponerle un cordoncito para que se pueda colgar de la rama. Puedes hacerlos de los colores que más te gusten. Volvemos con la repostería y ahora vamos a hacer unas deliciosas donas. Para no gastar tanta masa flexible, utilizo papel de aluminio. Así que hago unas donas con papel de aluminio que me servirán de base. Ahora estiro un poquito de masa flexible y lo enrollo alrededor del papel de aluminio. Acuérdate de hacerle el agujerito para que sea una auténtica dona. La cobertura la hago con masa flexible de color rosa. Y ahora las virutas se hacen con churritos de masa flexible de muchos colores. Y los churritos tienen que estar secos previamente. Y ahora solo queda ir pegándolo en la dona y ponerle el ganchito para poderlo colgar. Pero para darle un toque glitter voy a utilizar esta pintura que tiene un efecto purpurina y la verdad es que queda precioso. Ahora sí, le ponemos su cordoncito y ya lo podemos colgar. Seguimos con deliciosos cupcakes y como veis esto es una bola de pores que le habíamos puesto purpurina. La pegamos al capacito de los cupcakes y ahora con masa flexible vamos a hacerle los churritos para ponerle la cobertura de la parte de arriba. Enrollamos. Y lo pegamos a la bola, en este caso estoy utilizando silicona caliente. Le pongo su ganchito y las virutas de colores. Que no falte la guinda. Este dulce es súper curioso porque voy a hacer unos algodones de azúcar. Así que enrollo un poquito de papel de aluminio en una pajita de papel. La pego con silicona caliente y ahora voy a utilizar lana. Le doy unas cuantas vueltas, le corto las puntas y ahora con un peine voy a ir sacándole los pelitos a la lana. Y te tiene que quedar algo así que parece algodón de azúcar. Lo pego con silicona caliente. Lo enrollo y ahora voy a hacer el agujerito para poderle poner el cordón. Intenta clavarlo en el papel de aluminio para que quede seguro. Para que no se despeluche mucho, le voy a poner un poco de laca del pelo. Y para adornar, un lacito. Fíjate que monos y son súper fáciles de hacer. Unas piruletas gigantes que voy a hacer con Porex. Le voy a pintar las formas típicas de las piruletas. Y lo pinto con pintura acrílica. Estoy intentando hacerlo todo con colores rosados, así que utilizo fucsia y un rosita chicle. Píntalo por los dos lados y déjalo secar. También voy a hacer otra piruleta haciéndole lunares de marinette. Y ahora que ya están secas, les voy a poner su pajita de papel. Le pongo un poquito de silicona caliente y lo pego. Y también le voy a pegar el cordón. Fíjate todas las piruletas que he hecho. Y ya vamos a colocar nuestras cositas en el árbol que van a quedar súper bien. Pues ya están todas las cositas colocadas en el árbol y ahora solo queda la estrella. Pero como es un árbol diferente, se me ha ocurrido que en vez de una estrella, mirad lo que he hecho. He hecho un cuerno de unicornio con unas orejitas. Y está hecho de goma eva, es tan simple como hacer un cono. Y luego pues unas orejotas con goma eva de purpurina. Así que esto es lo que voy a poner en vez de una estrella. Le vamos a coronar con un cuerno de unicornio y sus orejitas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y muchas gracias por acompañarme en todo el proceso de ir a comprar el árbol, de decorarlo, de hacer todas las manualidades para ponerlo súper bonito. Si quieres que hagan más cositas navideñas para decorar tu casa o para decorar tu cuarto, escríbamelo aquí abajo en los comentarios. Acuérdate que puedes seguirme también en Instagram, que estoy como arroba isalunae. Eso de arroba, no hace falta que lo diga, ¿no? Estoy como isalunae. Y ahí voy subiendo fotitos de las manualidades que estoy haciendo a lo largo de la semana. Y os pongo ahí el spoiler de lo que va a ser la próxima manualidad. Para que vosotros averiguéis de qué se puede tratar de lo que está haciendo Isa. Si te ha gustado el vídeo, me encantaría que me regalaras tu like. Y nos vemos en el próximo. ¡Un besito! ¡Chao!